hola vamos con un nuevo vídeo vamos a abrir esta caja que contiene mi próxima pala que se le ha encargado a otro pádel se dedican a personalizar palas tanto a nivel de materiales como a nivel estético y bueno la verdad que me parece increíble que puedan fabricar una pala en cinco días hacértela llegar en cinco días más lo que tarde el transporte que vienen a ser otros dos o tres días más con la personalización que tú que tú elijas y bueno luego tienen cinco tipos de goma diferente y diferentes tipos de carbono y fibra de vidrio así que puedes elegir la dureza de tu pala también yo en concreto he elegido una goma de dureza media y un carbono 3k y bueno me hace ilusión tener una pala con el logo de punto a tu pala de pádel así que bueno vamos a ver la caja que contiene como veis pues trae una carta la pala y luego un pequeño regalo que son unas palas para jugar en la playa ya que estamos en verano en cuanto a la carta pues vamos a ver el contenido vamos a leerla brevemente bienvenido a otro padre esto es otro rollo gracias por confiar en nosotros fabricamos a mano tu pala con el diseño que tú quieras suena una pasada y lo es tu pala usa nuestra goma híbrida que junto al carbono 3k hace que sea una pala dura pero con un punto dulce muy amplio es a exactamente 371 gramos tiene dos tubulares en fibra de carbono 3k para evitar roturas es una pala profesional y lo notarás en el juego de hecho hemos tenido jugadores world padel tour usando un arma como la tuya tu pala se ha fabricado con los mejores materiales del mundo en un pequeño pueblo de valencia hecha a mano exclusivamente para ti te animamos a seguirnos en nuestro instagram otro padre el punto personaliza o que sepáis que ya os sigo desde hace un mes aproximadamente luego tengo un post data que pone enhorabuena por tu proyecto vuestra web es muy chula y la idea que habéis tenido es muy interesante enseguida así pues muchísimas gracias otro padre vamos a ver vamos a ver la pala 371 gramos y luego habrá que ver el balance pero la verdad que parece una pala bastante manejable así que bueno más adelante cuando la haya probado os daré mis sensaciones sobre ella así que bueno espero que os haya resultado interesante este vídeo y muy interesante me parece el proyecto de otro padre así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y hasta la próxima